Aquí a nosotros es, además de hablar sobre la situación de Roberto, es también de la resolución que acaba de emitir el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas a favor del señor Roberto Marrero, donde además de algunos puntos importantes que exponen para que precisamente Venezuela inmediatamente los cumpla, una de las cosas es que debe ser puesto en libertad inmediata. Ese es uno de los primeros mandatos que hace el Grupo de Detenciones Arbitrarias y donde califica precisamente la detención de Roberto como arbitraria y que lo manda precisamente a poner inmediatamente en libertad. Además, yo creo que cuando leemos la resolución, y era una de las cosas que yo le decía a un periodista que me hacía una entrevista en las afueras de esta instalación, era que las resoluciones, por más que se parezcan, todas son diferentes. Y creo que lo importante precisamente es leerla porque su contenido nos lleva a nosotros a que ustedes ven como estos mecanismos internacionales van siempre más allá del punto en lo que tiene que ver con lo, por lo menos con la detención, con todo por lo menos de lo que se le ha presentado, con todas las investigaciones que ellos han realizado y han aportado, y además de eso la documentación que ha habido sobre este caso en particular. Creo que ellos se refieren a que en Venezuela ya hay un patrón, un patrón para detener a todas las personas que precisamente conforman el grupo que colabora con el presidente interino Juan Guaidó. O sea, las personas precisamente, si ustedes los ven con los que han sido por lo menos sus colaboradores inmediato, Roberto Marrero detenido, muchos precisamente han tenido que, independientemente de que tienen inmunidad parlamentaria porque son diputados y además de ellos conformando el gobierno interino, han tenido que precisamente estar en refugio o simplemente en embajadas para garantizarle por lo menos su integridad. Porque cuando se detiene una persona en Venezuela, aunque un juez no lo sepa, está condenando a muerte a la persona que está deteniendo. Porque cuando ustedes se ponen por lo menos a investigar las situaciones de las personas que están en detención en nuestro país, uno, o mueren por desnutrición, o mueren por hepatitis, o mueren por tuberculosis, o mueren porque te quitan la vida, no solamente tus compañeros de infortunio, sino también las personas que tienen que garantizar tu vida dentro de la prisión. Y cuando nos vamos precisamente a este tipo en particular, a que las personas que tienen esa responsabilidad no la garantizan, todo este contenido está en esta resolución que debe precisamente, no solamente ser objeto del intercambio que nosotros vamos a tener en esta rueda de prensa, sino que yo creo que incluso la academia en las diferentes universidades tiene que debatirla. Y tiene que debatirla precisamente porque eso no es lo que nos enseñan a nosotros los abogados en las universidades de lo que es un Estado de Derecho y de lo que es la justicia. Nosotros por lo menos cuando vemos en Venezuela, si viene por lo menos una pregunta de parte de ustedes, bueno, ¿y cuántas resoluciones ha emitido el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias a favor de venezolanos? Bueno, le puedo decir que son 10 exactamente, 10, y que están siendo emitidas desde el 2013. Y que después le daré cada uno de los nombres de las personas que han sido objeto de estas medidas y que precisamente yo creo que una que se hizo fue objeto de que una juez cumplió la orden del grupo de detenciones arbitrarias y que precisamente fue a parar a la cárcel de mujeres del INOF. Y ustedes saben a qué caso me refiero en particular. Por lo tanto, yo creo que esta resolución, nosotros lo que tenemos es que impulsar a que el régimen inmediatamente tiene que dejar en libertad a Roberto Marrero. Todo lo que le pueda ocurrir a Roberto después de esta orden a nivel internacional es una responsabilidad más que tiene este régimen con todas las personas que están privadas de libertad. O puede venir también la parte que nos digan, bueno, pero, y si no la cumplen, entonces yo creo que ustedes, viene la otra parte que tiene que ver, yo creo que, si ustedes me preguntan, pero la cumplirá, bueno, yo soy pesimista en ese sentido. Yo no creo que la cumplan. Pero yo lo que sí creo es que tienen que inmediatamente este tipo de resolución, inmediatamente acatarla. ¿Por qué? Porque Venezuela ayer se estrenó un representante del régimen sentado en el Consejo de Derechos Humanos. Y ustedes saben a quién me refiero. Y este mecanismo que es el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, es un mecanismo de Naciones Unidas. Y no cumplir precisamente los mecanismos de Naciones Unidas, que tiene que ver con derechos humanos, contraviene totalmente lo que tú tengas que estar diciendo en ese Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Interino, instamos al régimen a que esto debe ser cumplido inmediatamente. Y es una resolución que cuando usted la lee, usted ve que el grupo de trabajo llama la atención a todos los organismos del Estado. Esto tiene que ser impulsado por la Defensoría del Pueblo, esto tiene que ser impulsado por el Ministerio Público, no solamente de que el juez debe poner en libertad inmediatamente a Roberto Marrero, sino es el llamado al Estado para que inmediatamente esté en libertad el señor Roberto Marrero como tal. Y por lo tanto, nosotros, este tipo de resolución, conforme a las otras que ya han emitido, simplemente conforman, como lo dije anteriormente, en esta resolución, que cuando la lees de una manera tan detenida, simplemente ya tiene un patrón de detención para las personas que colaboran y que trabajan, por lo menos en lo que tiene que ver con el gobierno interino, y que simplemente lo que hacen es impulsar en todo momento en un Estado de Derecho, y que tenemos que luchar, lo tenemos que decir y lo tenemos que exigir. Por lo tanto, yo diría dos cosas, tanto a Joel como a Reinaldo. Una cosa es que anteriormente no teníamos este papel, y ahora lo tenemos. Y en manos de nosotros está Joel y Reinaldo de que esto se respete. Nos puede costar mucho, muchísimo, pero cuando nosotros luchamos por la libertad, luchamos por la democracia, luchamos por los derechos humanos, tenemos que hacer que esto se respete. Y acuérdense que mañana, precisamente mañana, la señora Michelle Bachelet presenta su primer informe oral 2020, que tiene que ver con Venezuela. Y una de las cosas que seguramente están mirando, porque ya tienen conocimiento los oficiales que tiene Michelle Bachelet en nuestro país, del no cumplimiento de esta resolución, precisamente esto seguramente levantará la voz mañana en el Consejo, cuando ella esté hablando y diciendo lo que tiene que ver con la situación de derechos humanos en nuestro país. ya sería el quinto. Y yo creo que está a tiempo, precisamente, a que esto se cumpla, como lo dice el grupo de detenciones arbitrarias.